Miren, ustedes han visto en las redes sociales a una chica morena, alta, ojos grandes, expresivos. Ha estado mucho, durante mucho tiempo, alertando acerca de los temas de nacionalidad, el problema de la migración haitiana. Lo ha hecho con mucha vehemencia, con mucha decisión, con mucho coraje. Esa muchacha se llama Yadira Marte. Está con nosotros. Para alegría de este programa y para... Ustedes vean que de mañana siempre anda buscando lo impactante, lo del momento. Buenos días, Yadira. Yadira, buenos días. Un gran placer tenerte acá. Muy buenos días y muchísimas gracias por permitirme estar aquí y compartir este espacio. Vengo desde Santiago tempranito para estar con mi gente de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias por la acogida. Un placer. Gracias a ti por venir. Yadira, tenemos una realidad en República Dominicana que presiona desde Haití. Y es que allí lo que existe es un drama humano que sin régimen aparente, porque no existe Estado, no está organizado, ya perimió el tiempo de vigencia o del mandato de... De todas las autoridades, incluyendo. De las autoridades. Ya, todo. ¿Cómo define este momento y qué debe hacer y qué tú piensas que debe hacer la República Dominicana? Primero que todo, tenemos que acogernos a lo que se decidió en la República Dominicana, que fue decirle no al pacto migratorio y decirle no al pacto de refugiados. Que fue lo primero que se impuso, yo digo impuso porque esto es un tema global colectivo, en los que 158 países lo firmaron. ¿Qué resulta? Vamos a hacer un análisis geográfico. Si Japón firma el pacto migratorio, ¿tiene algún impacto a Japón? ¿Quién le queda al lado? No. ¿Verdad que no? No. ¿A Alaska? ¿Un espacio? ¿Le queda algo? ¿Al lado? ¿Verdad que no? Que vamos a suponer de esas islitas que están aisladas, ¿le queda al lado algo? No. Ahora bien, si lo firmó España, España va a tener un problema con Marruecos. Si lo firmó Costa Rica, va a tener un problema con Nicaragua. Si lo firma República Dominicana, va a tener un problema con Haití. Si lo firma Estados Unidos, va a tener un problema con México. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos la crítica, la crisis más fuerte dentro de esa infraestructura porque tenemos que recordar que de Latinoamérica completa, nosotros tenemos al país más pobre de este hemisferio al lado y con el cual tenemos una historia. Nosotros duramos 22 años de esclavitud y no fue de los chinos ni de los rusos, fue de los haitianos. Y el problema que tiene Haití, quien se lo generó, fue Francia. Porque Francia a ellos no le dejó nada. Recordemos que la historia de la República Dominicana fue colonizada por los españoles. Y tenemos que irnos más para atrás cuando existían los esclavos blancos porque todo el mundo habla de racismo y de xenofobia sin conocer la base. Los irlandeses eran los primeros esclavos que fueron tratados a esclavos blancos. Y luego cuando colonizaron a las Américas, las latinosaméricas, las Américas, los colonizadores que mataron a los indígenas en su gran mayoría, entonces necesitaban sacar los cultivos de la caña, del café, del azúcar, de todo eso, debían hacerlo por vía de mano de obra. Entonces, las tribus africanas de Etiopía, Zimbabue, República del Congo, todas esas cosas, entre ellos los africanos se mataban entre ellos y los que ganaban entonces se adjudicaban las tierras y tomaban los esclavos para comercializarlos. Entonces, esto no es un tema ni de racismo ni de xenofobia, es un tema económico que hay que buscarle el origen a la historia. Entonces, todo el tiempo se ha tratado de dinero, nunca se ha tratado de raza, etnias o culturas, es un tema económico. Entonces, el problema de Haití ha sido un tema económico. ¿Por qué? Porque los estados fallidos, como lo es Haití, generan grandes niveles de corrupción y se necesita tener algo así para poder entonces hacer todo lo que se hace a nivel internacional. Ahí tenemos el caso de Ruanda con la tribu Tutsu y la Hutus. Ruanda tuvo un genocidio de casi un millón de personas en 1993, por ahí en esas fechas, y eso se quedó impune y la ONU no ha hablado de eso. La minustad abandonó a Haití a su suerte. Entonces, ¿para quién responsabilizarse de eso nosotros? Pero ellos se robaron 15 mil millones de dólares, se robaron cuando el terremoto, y sabemos que ese terremoto no fue un terremoto, eso fue provocado por un HAARP para que nosotros nos sensibilizáramos, porque lo primero que llegamos a darle comida a ellos fuimos nosotros los dominicanos, muchísimo antes de que llegara la minustad y que llegara la ONU y que llegara la OEA y que llegara la CIDH, Haití, ¿y qué hicieron con esos 15 mil millones de dólares? Porque Haití se maneja con 12 mil 700 ONG tiene Haití para funcionar. ¿Usted cree que un país puede desarrollarse con 12 mil 700 organizaciones sin fines de lucro? No tiene congreso, Haití no tiene congreso ahora mismo. ¿Eh? Haití no tiene congreso, pero vámonos al punto que nos concierne, que es la República Dominicana, porque Haití es un estado libre e independiente que tiene una constitución, y su constitución es de sangre, al igual que la de la República Dominicana y 120 países más en el mundo. Por eso yo le digo al dominicano, señores, no se dejen chantajear. Cuando a usted le dicen, no, que las dominicanas van y paren en Nueva York, y que las haitianas pueden venir a parir aquí, según ellos, y que los dominicanos hacen paradas en Nueva York, y que por qué los haitianos no pueden manifestarse aquí, ¿por qué no tenemos la misma constitución, eh? Estados Unidos tiene una constitución de territorio, que indica que todo el que nace en esa nación, al igual que Venezuela, que tiene constitución de territorio, y Panamá. Eso significa que si tú naces en ese lugar, a ti hay que darte documentación de ese territorio. Pero si tú eres hijo de dos padres o uno de los padres que sea dominicano, entonces tú tienes la ciudadanía dominicana por sangre, que es el yus sanguíneos. El yus solid y el yus sanguíneos son dos cosas distintas. Entonces, para nosotros poder avanzar en esta denuncia, lo que tenemos que hacer es educarnos en base a las constituciones de los países y de nuestro país para poder reclamar nuestro derecho. La constitución aquí le prohíbe a cualquier extranjero organizarse, manifestarse, en cualquier lugar público. Eso no lo digo yo. Eso lo dice nuestra constitución. Y si una haitiana y un haitiano tienen un hijo aquí, no es dominicano. Porque la constitución dice que se es dominicano cuando se es hijo de un padre o de una madre dominicana. Y si nace de padres ilegales, que sean dos chinos que se juntaron aquí, dos chilenos, un ruso, un colombiano, y el niño nace aquí, no es dominicano. Los hospitales, atención a esta información, los hospitales y las clínicas deben tener en su lugar de maternidad el libro de extranjería. ¿Qué significa esto? Que llegó dos extranjeros de diferentes nacionalidades, están ilegales o son de diferentes nacionalidades que no son dominicanos, deben registrarse en el libro de extranjería. Eso se debe tomar y llevarse a la embajada de la nacionalidad de ese individuo para que su embajada le entregue su acta de nacimiento. Yadira, República Dominicana invierte en salud para los haitianos, de acuerdo a las estadísticas, cerca de 7 mil millones de pesos. Y en educación, cerca de 4 mil millones de pesos. Y hay poca restribución en impuestos. Pero mi pregunta va relacionada a la invasión del vientre, que no solamente es la que viene, sino la que está. El porciento que ya tenemos aquí y que en 30 años, ¿cuál será, Yadira? Bueno, eso va a pasar. ¿Usted recuerda cuando se inició la AFP? Sí. Para ti poderte dar derecho a que tú fueras, obviamente, heredero, si alguien fallecía de las parejas, tú tenías que estar casado. Nosotros, el 90% de los dominicanos vive juntos, no tiene un documento civil de que se casó. Entonces, cuando el desastre se vuelve la norma, se acepta como regla y se crea una ley. Imagínese usted lo que yo le estoy explicando. Si el 70% o el 60% de los ciudadanos de aquí están naciendo de padres ilegales, ellos se van a volver la norma y se van a convertir en ley. Es una suplantación lenta sin tirar un solo tiro y es una conspiración contra la República Dominicana, los dominicanos, su historia y todos los que defendieron esa bandera. Porque cuando yo digo una conspiración, esto no se trata del PLD. Aquí está todo el mundo involucrado. Aquí está el PRM, Alianza País, todo el mundo. Porque es una conspiración que hay. Se tiene que llevar la agenda 2030, señores. Nosotros hemos sido un experimento social. El único país que no tiene un caos ahora mismo y es uno de los países a quienes se le ha hecho más daño social, cultural y desmembramiento de sus símbolos patrios, porque incluso en la República Dominicana se le ha intentado quitar la Biblia al escudo. Se le ha quitado quitar el escudo a la bandera. O sea, es una locura lo que está pasando aquí. La población puede estar sustituida de aquí a... Sí, es una suplantación territorial por el vientre. ¿Por qué? Porque están violando la sentencia 168-13 y ellos están acogiéndose a un plan de regularización que ya pasó, donde se creó la ley 169-14 para regularizar 265 mil ciudadanos que habían aquí de manera ilegal, de los cuales solamente calificaron 20 mil ciudadanos haitianos. Lo que quiere decir que tenemos un millón y medio de ciudadanos haitianos sino que se le ha entregado cédula, que no se le debe entregar cédula, porque aquí lo que hay que hacer es diferente carnet con diferentes colores para ubicar. ¿Tú eres agrícola? Un carnet verde. ¿Tú eres tal cosa? Un carnet rojo. Pero ciudadano dominicano tú no eres. Tú no puedes votar aquí. Y nosotros estamos regalando nuestra identidad y nuestra cultura. Y estamos regalando nuestra historia. ¿Y nuestro territorio? ¿A cambio de qué? Tú dices que ya hay un millón y medio de... Un millón quinientos mil hay legalizados, empadronados. ¿Con cédula? Con cédula. ¿Entonces se pueden definir un presidente? Claro que sí. Ahí es que está contando el que... Ahí es la traición. Le vemos a usted con un discurso, si se quiere, patriótico, pero básicamente le escucho hablando sobre la migración haitiana, no le escucho hablando sobre la migración china. Recuerde que aquí durante un buen tiempo se traficaba incluso con chinos. No le oigo a usted hablando de la migración, por ejemplo, venezolana, ahora mismo que está latente en la República Dominicana. ¿No parece eso un discurso de odio en contra de los haitianos? Cariño, vuelvo al punto de la historia. Sí, ahí quería que... Proporcionalmente, o sea, estamos hablando aquí. Los chinos representan una amenaza de suplantación. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas chinas paren aquí en proporción de las haitianas? ¿Cuántas venezolanas paren aquí en proporción de las haitianas? Si tú te vas a un hospital público, de cada 100 mujeres hay 85 que son haitianas. Entonces los chinos, las venezolanas, los colombianos, los argentinos, los italianos, ¿se quieren quedar con este país? No. No, te voy a explicar lo que pasa. Pero eso queda explicado por la cuestión de que tenemos una frontera terrestre, que no la tenemos con Venezuela, que no la tenemos con China. Quizás, quizás si tuviéramos una frontera con China fuera lo mismo y tuviéramos... ¿Está derecho a una frontera? Yo te voy a hacer una pregunta. No, no, a mí no, a ella tenemos que preguntarle. No, no, a ti. Porque tiene la frontera derecho a producir lo que se está produciendo aquí. Pero que no es a ella que le estamos preguntando a Francis. Permítame que ella responda. Es que la pregunta que tú estás haciendo es no al lugar debido a que los venezolanos están aquí en condición de tránsito por la situación que hay en su país. Y yo te garantizo a ti que cuando Venezuela se organice, todo el mundo se va. La segunda cosa que te voy a decir, nosotros tenemos un compromiso moral con Venezuela. Te voy a decir por qué, dónde murió Duarte. Fue en Haití que murió. Fue exiliado en Venezuela. Nosotros tenemos un compromiso moral con los venezolanos. ¿Me entiendes? Entonces, tú no puedes ligar una cosa con la otra. ¿Pero cuál es la diferencia entre los venezolanos como humanos, entre los chinos y entre los haitianos como seres humanos? ¿Cuál es la diferencia? El contexto histórico, según usted. Mi amor, ¿y por qué tú no le dices a Xi Jinping o a Kim Jong-un que se junte con Corea del Sur? ¿Dile a Kim Jong-un que se junte con Corea del Sur? Ellos no son humanos. Y son iguales. Anda a ver, porque la Corea está dividida. La Corea del Norte y la Corea del Sur están divididas. Ellos son humanos. Dile a Estados Unidos que a todos los inmigrantes que tiene allá que lo legalice. Porque es una nación que es por territorio. Bueno, pero ya le están dando facilidades. Por ejemplo, ya una gente que está ilegal en Estados Unidos puede gestionar. No, 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 que le den sus papeles. Una gente en Estados Unidos puede gestionar ya una licencia de conducir. Entonces vuelvo al punto. Que le den sus papeles. No es un tema de licencia de conducir. Todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en un 99%, para no equivocarme y decir la totalidad, hasta un ilegal que se vaya de aquí llega con un acta de nacimiento, lleva una documentación que lo identifica. Señores, Haití tiene más de 500 años que a sus ciudadanos no le entrega un acta de nacimiento. Tú me estás hablando de derechos humanos y el país que más le viola los derechos y a su propia nación se llaman los haitianos. Pero con relación a la República Dominicana, ¿no es, en el caso suyo, su discurso es un discurso racista? No, mi discurso es un discurso patriótico. Porque si tú me invitas a tu casa, yo tengo que ir a tu casa bajo tus condiciones. Bajo tus condiciones. Porque tu casa tiene una puerta. Porque entonces, el vecino de tu casa, cuando tu mujer se está bañando, ¿debería entrar al baño? ¿Puede entrar al baño? No. ¿Por qué no? Pero ellos pudieran, por ejemplo, nosotros tenemos, Yadira, dominicanos que ocupan funciones, incluso políticas, en otros países. ¿Pudieran los estrenar aquí? Por constitución, te expliqué al principio, porque entonces no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas responderte lo siguiente. Hablé de constitución de territorio y constitución de sangre. Venezuela tiene constitución de territorio. Panamá tiene constitución de territorio. Tú no has visto el patriotismo panameño. Teniendo constitución de territorio, Panamá es para los panameños. Así es que hablan los panameños. Los panameños no cogen de esa y tienen constitución de territorio. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú me vas a visitar a mí, a mi casa, y que yo me tengo que acomodar a las reglas tuyas que eres que me vas a visitar? Yadira. Yo te doy entrada y tú me vas a poner tus reglas en mi casa. Yadira, indudablemente que la República Dominicana tiene un problema con Haití y tiene una realidad con Haití al mismo tiempo. Una realidad en el sentido de que todo eso que tú has dicho de la nación en términos estructurales, políticos, es cierto. Básicamente Haití es un grupo de gente. Ya. Un estado fallido. Pero lo tenemos ahí al lado. O sea, no hay forma de evitar ni la emigración, qué sé yo. Hay muchas cosas que uno tiene que entender que tendrá que aceptarlas. Ahora bien, ante este estado de cosas, ¿qué hacer? ¿Cuál es tu visión de cómo enfrentar el problema, de cómo resolver el problema o de cómo paliar el problema? Porque no podemos creer que podemos cerrarlo todo definitivamente y olvidarnos de los haitianos. Yo tengo una solución viable para todo. Suéltala. Y es para la ONU que nos reportamos el problema entre todos. Cada país que se lleve 500 mil, cada país se lleva 500 mil haitianos. Eso que hablan en las Naciones Unidas se vuelve bastante humano. Todas las personas que tienen por encima de 500 mil dólares en una cuenta, que son humanistas, que les repartan por lo menos un 20% de sus ingresos. Y creo que se podría hacer equidad porque es muy bueno hablar con la boca. Con la boca es muy bueno que nosotros somos los racistas, pero nosotros somos los que tenemos aquí 5 millones. Ni Francia, ni Cánada, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Centroamérica, ni Suramérica. Tiene el volumen de ellos que nosotros tenemos aquí. Entonces, para que la cosa sea justa, vamos a repartir 500 mil cada uno para su país. Y a nosotros que nos dejen la proporción que nos corresponde en función de la cantidad de habitantes. Terminando al final, 5 millones de dominicanos en Estados Unidos con una población de 350 millones de habitantes, eso es 0.000 nada. 3 millones de haitianos en una población de 10, eso representa el 30%. Se lo dejo eso de tarea para que lo analicen matemáticamente. Pero tú crees que nosotros hemos fallado en el manejo con Haití en el sentido siguiente. Si comparas, que no hay forma de comparar a la nación, vamos a ponerle nación haitiana con la dominicana, nosotros somos una potencia frente a ello. No debiéramos estar a la defensiva, sino quizá debía ser al contrario. Una vez recuerdo que un amigo, José Israel Cuello, decía, lo que nosotros tenemos que hacer es dominicanizar Haití para poder enfrentarnos con ellos. ¿El muro resolvería? ¿Lo que hicieron con nosotros? ¿Estás de acuerdo con el muro, Yadira? Claro que sí. ¿Eh? En el 1922. Yo respeto para que me respeten. Y entiendo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Yo fui estudiante becada y estudié en Estados Unidos. Compartí con más de 120 países. Y mi misión fue representar a mi país, a República Dominicana. Y aprendí muchísimo de todo el mundo, pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Inmediatamente tú te metes con mi cultura, con mis reglas, a criticar mi forma de vivir en mi país, entonces tú y yo tenemos problemas. Bueno. Y entiendo que el dominicano tiene que aprender a resalcir, a levantar su orgullo dominicano. O sea, enseñar a nuestros hijos, a nuestra juventud y a nuestros ciudadanos, a amar, a respetar y a valorar nuestro país. Y todo lo que representa las personas que lucharon para liberarnos a nosotros del yugo haitiano. Bueno, mis amigos, ha sido una interesante entrevista con Yadira Marte. Así con esa vehemencia con que ella habla, con esa fuerza con que defiende sus ideas, la tendremos muchos años en los medios, sobre todo en las redes sociales. Entonces, sigue activa en las redes, ¿verdad? Claro que sí. Y así es que, nada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. No, gracias a ti por venir. Y nada, en cualquier momento te estaremos invitando de nuevo. A la hora de siempre. Ha sido interesante esta participación tuya. Bueno, mis amigos, nosotros hemos terminado el programa por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, ¿verdad? A los que están en su casa, a los que están aquí, a los técnicos, a Telenor, que nos da la oportunidad de llegar a ustedes y a Yadira, nuestra última invitada del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, nos vemos mañana.